Hola, me llamo Dani y bueno, quería contar la historia de la fuente en la plazoleta Rafael Girón, en la portada. Estamos en 2019, yo a esta plazoleta, a esta pista de patinaje me venía a jugar de chico y aquí había una fuente que podía apreciar que ahora mismo ya no está porque era peligrosa y además se estropeó, así que nada, lo quitaron. Y desde hace unos 10 años o más de 10 años no tenemos ninguna fuente en esta plazoleta y ninguna fuente en esta barriada tampoco. Aquí en esta zona, donde ahora mismo podéis ver que hay una zona de juego, en el año 2008, en diciembre, quitaron lo que había unos meses antes que era la fuente y pusieron esta zona de juego que está bastante bien, pero no quitaron la fuente. No era una fuente para bebés, sino simplemente a modo de decoración, pero bueno. Y bueno, yo he dispuesto a pedir una fuente para los niños porque aquí hay otra zona de juego para niños pequeños y ahora mismo nos encontramos en verano y hace muchísima calor, pues me dispuse a pedirle una fuente. Hice un escrito al ayuntamiento en el año 2017, en octubre, y bueno, podemos decir que me respondieron que primero tenían que hacer un estudio de la zona, a ver si se puede poner una fuente. Y yo ya le afirmé que sí porque aquí había fuentes anteriormente. Y llegados a, vamos a decir, agosto de 2019, por fin tenemos la fuente. Han pasado casi dos años desde que hice la instancia y le he escrito al ayuntamiento, pero podemos decir que lo he conseguido. La verdad que es gratificante poder decir que has conseguido algo después de tanto tiempo. Así que nada, ok.